El Barrio del Bosque Serenas, tranquilas, unos cuantos latidos de perro Un vecindario muy tranquilo, rodeado de alegría, con una hermosa vista hacia la capital Pero eso no es todo, ya que también tenemos el famoso Cristo del Picacho Todos los vecinos podemos disfrutar de esta bella vista Hacia arriba, el cerro del Picacho Hacia abajo, la capital Por eso digo, que el Barrio del Bosque es muy afortunado Ya que aún se puede respirar un poco de aire puro Ya que está rodeado de árboles, aún no los han talado También disfrutamos de un clima rico y fresco Bueno, hemos llegado al final Esto fue su segmento, Las Noches de mi Barrio Hasta la próxima Las Noches de mi Barrio del Bosque Un tránsito sin observar ¿Cuánto es tránsito? Cuatro de encuentro Sube, sube, va a pasar No, no no, eh, sin observar Y ya No, 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 no Una vez una dulce ¿Qué es Sheef? UA ver Il Radio Tu Tu cyber E Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!